No soy por favor, me olvidaste ¿Cuánto tiempo te tomo reemplazarme? Si te olvido que me lo juraste Que seríamos uno, pero te fuiste Y ahora estoy triste Y no es lo mismo, me consumo Extraño verte por la mañana Cuando me hacías el desayuno Tanta soledad Que ya me acostumbro Si supieras cómo estoy Estaríamos juntos Estoy muerto por dentro Soy un vagabundo Soy un vagabundo